yo yo qué tal gente qué tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y si estás en este vídeo por favor no te salgas y dale like y suscríbete que encontrarte con este vídeo ver este vídeo va a ser lo mejor que puedes hacer estos son los errores más comunes a la hora de crear tu base de defensa voy a estar revisando las bases de mis amigos del clan y le voy a decir todo lo que yo pienso sobre la base en primer lugar esta base de aquí del amigo que de los está errónea saben por qué en primer lugar está desperdiciando un montero una ametralladora y un cañón boom el amigo k lewos es para que tuviera el cañón boom donde está el montero y el monte y el otro cañón boom donde están los monteros tuvieron los cañones boom poner un montero en el centro y dos en las esquinas gente y la ametralladora abrirle espacio aquí y meterla y no hagan esto nunca dejen defensas atrás y de desperdiciando las prácticamente porque es que si las desperdiciamos de esta forma cuando nos ataquen de soldados o ataques así de soldados en cantidad no vamos a poder resistir esos ataques gente vamos a terminar perdiendo la defensa y nunca se entre porque es que miren toda la energía que le sacan de este lado o sea le explotan la mina boom vienen con humo y aquí le sacan quien sabe cuánto de energía a la amido k lewos ya están viendo gente parecen que no pero son errores tan pequeños que se pueden convertir en grandes un grave error y eso va a hacer que sus bases caigan demasiado rápido aquí que pasa con el amigo el amigo también está desperdiciando es bastante estructura porque es que esto aquí no hace nada gente no hace nada tienen que llevárselas por lo carla aquí al lado de los monteros y la ametralladora adelante gente ahí está prácticamente haciendo inútil y si no están atacando por detrás tiene que colocar donde está el lanzallamas la ametralladora tiene que estar muy pendiente gente si sus bases ustedes están desperdiciando alguna ametralladora colocándola por la esquina algunos cañones aquí las minas el amigo las tiene bastante repartida y ahora más adelante en el vídeo les voy a mostrar una estrategia prácticamente militar que utilizan para colocar las minas y que sus enemigos no no las destruyan gente vamos a ver la siguiente base vamos a ver aquí la del amigo tx david la del amigo tx david o con esto el amigo tx david tiene una base bien repartida la veo bien estructurada vamos a ver el nivel a las lanchas pero no sé que le estará dedicando tiempo porque ya con este nivel es para que tuviera los barcos nivel 14 y ya veo ya veo tiene las torres de francotirador a nivel bastante alto y las ametrallas bastante adelantadas para su nivel gente tampoco hay que centrarse demasiado en mejorar las defensas no que si me tumban la base me ganan recursos nosotros también tumbamos otras bases también tumbamos otras bases así que recuperamos lo que perdimos a veces tenemos que buscar para mejorar primariamente lo que sería el ataque las lanchas de donde van los matones que los matones aunque no lo parezca son lo más importante porque una vez que te maten los matones te matan todo el ataque a menos si te matan una lancha de zucas no es tan importante como si te mataran a todos los matones vamos a ver al amigo senketsu y después miramos al amigo que se llama no sé si pueda decir eso en youtube esta base está demasiado despegada le sacan demasiada energía cañonera no coloque ni la cantera ni la mina de hierro adelante gente siempre intenta llevar atrás atrás porque es que cuando con las zucas y con los matones si tienen la mina de hierro de la cerradura frente siempre le van a esquivar el rango a menos de que sean las torres arqueras siempre le van a esquivar el rango y prácticamente les están regalando energía cañonera a rival y estas tropas estas tropas no les recomiendo que usen para nada esto siempre lleven dos lanchas de matones tres de zucas tres lanchas de matones o dos de zucas o tres o dos lanchas de matones dos de zucas y una de soldados gente pero no 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 les recomiendo para nada que hagan esa esa tropa que tenía y el amigo senketsu ashley para que aprendan gente y vamos a darle like y a suscribir a suscribirse gente y visiten los otros vídeos que tengo de cómo hacer base de cómo atacar en warshi son vídeos que son bastante interesantes aquí el amigo excelente tropa la amiga excelente tropa esta base lo único que le veo es que tiene por acá demasiadas cosas como descuidad me entiendes y debería llevarse esta mina de oro a este lado y la mina de hierro colocarla ahí ahí en ese espacio que mina de oro el almacén de oro llevárselo acá gente pero esta base lo único malo que tiene ese almacén ahí y está desperdiciando prácticamente un cañón abrirle espacio aquí y colocar el cañón ahí y al frente el lanzallama gente es lo único malo que que estoy viendo de de esa base pero lo demás aparte de lo que también dije está bien vamos a ver está bien pero si esto siempre lo mantiene ahí está mal porque prácticamente está votando desechando un montero así que no pongan a defensas a cubrir las viviendas ni nada de esto siempre colóquenselo alrededor a las defensas que cuál es el segundo error que yo noto aquí tener el cuartel general en una esquina nunca tengan el cuartel general en una esquina siempre tenganlo en el centro un poquito más arriba o un poquito más abajo dependiendo de sus preferencias gente no hagan esto este cuartel es muy fácil de romper prácticamente si se te vienen con una lancha de matones y una lancha con las tropas directamente te la destruyen demasiado fácil y se esconden acá atrás y prácticamente te hacen la base de forma sencilla vamos a visitar la última base y si estás hasta este punto del video espérate el final voy a decir algo que te va a sorprender miren esta base está bien pero al mismo tiempo está mal la estructura como tal está mal no pongan las bases en la esquina gente miren todo lo que está desperdiciando porque es que si te atacan así te las destruyen muy fácil siempre llévensela al centro estas estatuas no las recomiendo siempre tengan estatuas rojas y moradas nada de estatuas de azules o las verdes que son las peores estatuas prácticamente y busquen para colocar la base en el medio y rodearla con estas cosas y siempre la cerradero y la cantera colóquenlo atrás gente colóquenlo atrás y verán como enseguida sus bases van a empezar a mejorar de una manera que ustedes ni lo creerían gente donde uno no tiene que colocar el cuartel lo dije en otro de mis videos y lo vuelvo a decir aquí acá 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 no 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 gente no los cuarteles ahí no te van a servir prácticamente para nada y las estatuas son estas yo ahorita eliminé dos estatuas para crear una de y una obra maestra para ver si me da recompensa de recursos ya que cuando uno tiene la recompensa de recursos tan siquiera que son 34% eso suma bastante al botín que uno gana a la hora de atacar y eso va a hacer que avancemos más rápido demasiado rápido con el doble por decirlo así el doble de fuerza miren estas son las las obras maestras que les dijo dos obras maestras de las rojas una obra maestra de energía cañonera y ya si pueden guardianes o la obra maestra de recompensa de recursos ahora si se vieron el video del calendario que yo hice de mejorar de cómo mejorar la defensa y el ataque de manera balanceada con un balance casi perfecto gente vayan a ver ese video van a ver que van a aprender bastante y como digo siempre gente gracias por quedarse hasta este punto del video gente y como digo siempre como empezamos terminamos